Propicios días, tardes o noches amigos de Vandal, bienvenidos a nuestro canal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y en el día de hoy os traigo una noticia importantísima para los que tengáis PlayStation 5 y PlayStation 4, ya que por fin tenemos ese nuevo servicio de PlayStation Plus que tanto se había rumoreado, que es una especie de alternativa al Game Pass de Xbox o de Microsoft, aunque no es similar, ahora os vamos a descrenar los detalles. Recordad que hace tiempo publicamos un vídeo en el que os explicábamos los rumores que había alrededor de este servicio y que hoy PlayStation ha anunciado de forma oficial, comenzará en junio, unirá de alguna forma las suscripciones de PlayStation Plus y PlayStation Now, se llamará PlayStation Plus, no va a cambiar su nombre, aunque dependiendo de la membresía que tengamos, sí que habrá tres tipos en total, cada una a un importe y cada una con diversas ventajas. Venga, coged asiento, lápiz y papel, que os voy a explicar durante el vídeo todas las novedades de PlayStation Plus y las tres modalidades que va a haber a partir del próximo mes de junio y lo que trae cada una como la posibilidad de jugar a cientos de juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4, así como también jugar a juegos de PlayStation, PSP, PlayStation 2 y PlayStation 3. Venga, al lío, dentro vídeo. Sony lanzó PlayStation Plus en 2010, ofreciendo el primer servicio de suscripción para consolas, que incluía una biblioteca de juegos renovable a través de PlayStation Plus y después también lanzaron el servicio de streaming para juegos PlayStation Now. Como ya os he dicho, hace unos minutos Sony ha anunciado cambios en este modelo de suscripción y este junio van a fusionar PlayStation Plus y PlayStation Now el nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus, como os digo, no va a cambiar el nombre, que va a brindar a jugadores de todo el mundo más opciones mediante tres niveles de suscripción o de membresía, como queráis llamarlo, cada uno con un importe diferente y con características diferentes. De hecho, a continuación os voy a ir detallando los tres servicios y las características de cada uno para que os quede bien claro, así como también el importe tanto en euros como en dólares. La primera modalidad de suscripción es PlayStation Plus Essential, que de forma sencilla es básicamente la suscripción de PlayStation Plus que había hasta ahora y de hecho esta suscripción de PlayStation Plus Essential va a ser la que se os va a activar por defecto todos los que estéis suscritos ya a PlayStation Plus y estéis suscritos, por ejemplo, hasta diciembre. Sin la necesidad de hacer nada vais a tener esta suscripción que como ventajas incluye las mismas que el PlayStation Plus actual, es decir, dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para partidas guardadas, acceso al multijugador online y como os digo, la suscripción a PlayStation Plus no cambia para los miembros de este nivel. Esta suscripción costará 8,99 euros al mes en Europa, 24,99 al trimestre o 59,99 al año, mientras que si los de América Latina preferís el precio en dólares, será de 9,99 al mes, 24,99 al trimestre y 59,99 al año. Evidentemente en cada país de Latinoamérica tendréis precios diferentes tanto para esta como para el resto de suscripciones. Las novedades empiezan con PlayStation Plus Extra, la segunda modalidad de suscripción que además de todas las ventajas del nivel Essential añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PlayStation 5 y PlayStation 4 incluyendo grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y de desarrolladores externos. De hecho, Sony ya ha dicho que en los niveles extra y premium de entrada quieren incluir títulos como Death Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 o Returnal, entre otros. Además, en el nivel extra todos estos juegos son descargables, no hace falta disfrutarlos vía streaming. Además, los precios para este servicio en Europa son de 13,99 euros al mes, 39,99 euros al trimestre y 99,99 euros al año, mientras que el importe en dólares es de 14,99 dólares al mes, 39,99 al trimestre y 99,99 dólares al año. En tercer lugar tenemos el modelo más top que es PlayStation Plus Premium. Este servicio será al que puedan acceder ahora mismo sin hacer nada todos los que tengan PlayStation Plus y PlayStation Now activos hasta evidentemente que se os caduque la suscripción. Por ejemplo, en diciembre, como dije antes, no tenéis que hacer nada y directamente se os cambiará vuestra suscripción a esta PlayStation Plus Premium. ¿Y qué incluye esta tercera membresía que es la más cara y la que más cosas tiene, evidentemente? Bueno, pues las ventajas de los dos niveles anteriores, además de incluir 340 juegos más incluyendo títulos de PlayStation 3 disponibles mediante streaming o un catálogo de clásicos populares disponibles en streaming y para descargar de PlayStation, PlayStation, PlayStation 2 y PSP. Otra ventaja es que la transmisión en streaming en la nube de los juegos de PlayStation original, PlayStation 2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles extra y premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios además pueden transmitir juegos desde consolas, PlayStation 4, PlayStation 5 o PC. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos en una mecánica que yo creo que va a ser similar, por ejemplo, a la de EA Play, que como sabéis es un servicio de Electronic Arts que nos permite, por ejemplo, probar durante unas pocas horas los nuevos FIFA o los nuevos NFL para después si queremos comprarlo y conservar el progreso que hayamos avanzado. Pues esto de Sony, a falta que lo expliquen mejor, creo que va a ser bastante similar. Los precios en Europa de este servicio serán de 16,99 euros al mes, 49,99 al trimestre o 119,99 al año, mientras que en dólares será de 17,99 al mes, 49,99 al trimestre y 119,99 al año. Además también va a haber una suscripción llamada PlayStation Plus Deluxe que será para ciertas regiones en las que no haya el servicio de streaming PlayStation Now, que tendrá un coste inferior al Premium y que incluirá un catálogo de juegos clásicos de PlayStation, PlayStation 2 y PSP. Como os digo, esta cuarta membresía va a ser exclusiva de algunos países en los que no haya actualmente PlayStation Now. Ahora que ya sabéis las diferentes membresías que va a tener PlayStation Plus a partir de junio, algo que queremos aclarar es que los grandes juegos exclusivos de PlayStation Studios no estarán presentes en su lanzamiento en las membresías de PlayStation Plus. No van a seguir un camino como el de Microsoft, que ya sabéis que el día de lanzamiento tiene sus juegos exclusivos más importantes en Game Pass. Esto es algo que ha querido remarcar Jim Ryan, director ejecutivo de PlayStation, que ya ha dejado claro que los juegos de PlayStation Studios en su lanzamiento no van a estar disponibles en PlayStation Plus. Lo que ha dicho exactamente es, poner nuestros juegos en este servicio en el lanzamiento no es el camino que hemos hecho en el pasado y no es el que tomaremos con este nuevo servicio. Creemos que si se hace con los juegos de PlayStation Studios, ese círculo virtuoso se rompe. El nivel de inversión que necesitamos para nuestros estudios no sería posible y tendría un impacto en la calidad, algo que los jugadores no desearían. Por lo tanto, de lanzamiento los juegos exclusivos de PlayStation 5 o PlayStation 4 no van a estar en las membresías más altas de PlayStation Plus. Ahora lo que falta por saber es cuánto tardarán en llegar una vez se hayan publicado, si serán tres meses, seis meses, quizás un año, esto solo el futuro nos lo podrá decir. Por último, Sony ha confirmado que irá implantando el nuevo servicio PlayStation Plus poco a poco en las diferentes regiones, comenzando con el lanzamiento inicial en varios mercados de Asia, seguidos de Norteamérica, Europa y el resto del mundo donde se ofrezca PlayStation Plus. La intención es actualizar la mayoría de los territorios de PlayStation Network con el nuevo servicio de suscripción de juegos PlayStation Plus para finales de la primera mitad de 2022. Además, aseguran que también quieren llevar la ventaja de transmisión en streaming en la nube a nuevos mercados y compartirán más información al respecto de estas suscripciones, del servicio de streaming y de todo lo que rodea la nueva versión de PlayStation Plus más adelante. Esto es todo amigos de Vandal, quiero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido, qué os parece esta nueva línea, este nuevo servicio PlayStation Plus de Sony y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!